Gracias por continuar con nosotros en esta noche de viernes y vamos de regreso al Zócalo Capitalino con mi compañera Ruth Barrios, reportera de NMAS. Seguimos con este concierto de La Rosalía. Te escuchamos, Ruth. ¿Qué tal, Zahid? Buenas noches. Vaya espectáculo que se está ofreciendo en estos momentos en el Zócalo Capitalino. Nosotros estamos en Pino Suárez, justo a una cuadra de la Plaza de la Constitución. Lo pueden observar en las imágenes de Fabián Reina, la cantidad de gente que está observando el concierto de Rosalía de la Motomami, pues porque no pudieron ingresar a la Plaza de la Constitución, algo importante, pues hubo gente que incluso acampó el día de ayer, la noche de ayer, para poder estar en las primeras filas y poder observar este concierto completamente gratuito. Muy emocionante, por supuesto, el concierto de esta cantante española, que hoy viene vestida de negro, con un corset color rojo, unas botas color rojo. Y por supuesto, el espectáculo, pues de gran nivel, lo hemos visto incluso ya en otros escenarios de nuestro país. Y aquí, pues todavía sigue llegando la gente para poder estar un poco más de cerca. Algo importante, se espera que este concierto, pues, dure al menos un par de horas. Ya estaremos al pendiente también, pues, el dispositivo de seguridad. Recuerde usted que si todavía va a llegar a esta parte de la Ciudad de México, puede hacerlo a través del metro. El metro Bellas Artes es el que se está, pues, usando para llegar hasta este punto. Así que, bueno, ahorita ya está cantando Despechada, una de las canciones, por supuesto, pues, más icónicas, más importantes, incluso de su discografía, que incluso la catapultó a lo que es hoy, Rosalía Alamotomami. Un concierto, por supuesto, muy memorable, que a lo largo de los años, pues, todos nos acordaremos de este gran espectáculo. Muchísimas gracias, Ruth. Ya nos estás haciendo bailar aquí en el estudio, pero vamos a otro punto contigo también, ahí en el Zócalo Capitalino, Lizbeth Hernández, reportera de NEMAS. ¿Cómo van las cosas por allá? Te escuchamos, Liz. Sigue llegando la gente, ¿no? Así es, ahí la gente no deja de llegar y en estos momentos ya están poniéndose a bailar muchas personas. Y es que ya está una de las canciones más movidas de esta española. Ya cantó Saoco, ya cantó Biscochito, ya cantó La Fama y en estos momentos está cantando Despechada, que es uno de sus temas más movidos. Y como vemos en pantalla, en imágenes, de mi compañero Alex Carmona, ya están comenzando a bailar varios de los asistentes. Muchos de ellos, como vemos, incluso se vinieron en patines para evitar las complicaciones con el tránsito. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola, David. Oye, vemos que tú y tus amigos vinieron en patines. Así es, la pasamos patinando en la tarde, vinimos desde el poli hasta acá y ahorita pues ya nos quedamos al concierto y está muy padre. Oye, ¿qué canción es la que estás esperando que cante? De hecho, era esta, es de mis favoritas. Perfecto, muchas gracias, pues sigan disfrutando. Ellos se vinieron en patines para evitar cualquier problema con el tránsito complicado, con el transporte público. Me voy a acercar a otra chica que la vemos muy animada. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? ¿Me regalas tu nombre? Luna. Oye, te vemos muy emocionada. No te escucho. Te vemos muy emocionada. Sí, me gusta mucho. Oye, ¿y cuál es la canción que estás esperando que cante? Me gusta despechar. Bueno, te dejamos disfrutar. Gracias, gracias. La gente ya muy contenta, Zahid. Como puedes ver, ya están aquí desplegados el 20 de noviembre, todos disfrutando de este concierto. Familias completas. En estos momentos me voy a acercar a una pequeñita. Hola, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿qué canción te gusta de Rosalía? Donde está su grupo de amigas. Oye, ¿y con quién viniste al concierto? Con mi tía. Muchas gracias, pequeñita. Pues fans de todas las edades se han dado cita para disfrutar de este concierto. Y pues aquí vamos a seguir muy pendientes ahí. Muchísimas gracias, Liz. Ahí estamos viendo imágenes en vivo, imágenes aéreas y una plancha del Zócalo totalmente llena esta noche de viernes por el concierto de la cantante Rosalía. Gracias, Liz. Pendientes, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.